de verdad oye, de veramente ya me admiro mire, todo hace mal esta niña, usted mire, no vaya a salir algún día yo amaneciendo ahí en la casa de ustedes iba allá apuesta, todos perdieron los papeles ahí no, porque ella me va a mandar para me va a decir que ya vivo yo y ella vive allí ay, no, Dios mío no mire que haga la escoba andaba llevándose ay, la paja me dijo la escoba andaba de nosotros la escoba andaba de nosotros ay, ya me olvidó que era de ustedes la escoba ay, no, Dios mío, pero bien vamos a comer mientras Diosito los preste vida, verdad y tengamos hambre vamos a comer, vamos a desayunar este rico desayuno miren, tan nutritivo con buenas vitaminas con todo así es que vamos a darle gracias a nuestro padre por este rico desayuno que ha permitido que preparemos verdad y gracias por todo todo, por todo a él se le da la gracia verdad así es que miren vamos a disfrutar a disfrutar este desayuno riquísimo hasta todo habla al revés oiga ay, disculpen ay, Dios mío bendito pues sí vamos a orar al Señor ya no hay que reírlos tanto me hay que ir a comer y no a orar no, a orarle al Señor no se me olvida a mí aunque pierda los papeles no se me olvida mamita bueno pues vamos a darle gracias a nuestro padre buen provechito mi gente linda si están desayunando o en algún otro lado van a almorzar o van a cenar buen provechito mi gente bella y buen provechito para nosotros gracias vamos a disfrutar estos guineitos de seda con miel de abeja y un atolito de maiceno miren desayunando con los papeles perdidos pero yo creo que ahí están debajo de la cama algún cable se le ha destrabado a lo mejor de que habrá alguna revisión me da vos voy a ir a ver qué electricista me compone el cable de la cabeza ay, digan ustedes si hay algún electricista bueno para que me lo manden para acá y ya díganme cuánto va a venir cobrando para que me arregle para que me arregle los cables de la cabeza porque yo siento que alguno se me ha destrabado mi gente y eso hace que se le quema el peor foco ah, quizás es verdad usted por eso se están quemando los focos bien seguido ay, que caliente hombre casi alguien se dice a mí que le compre foco es jodido cuando ella pierde los papeles pero vamos a ver por qué yo me siento que estoy joven yo no me siento que estoy bien viejita pero vamos a ver verdad o lo Dios sabe bueno o será herencia también puede ser herencia porque a veces en la familia hay gente así también que no me prohíbe gente bien joven digan ah, pero mira mi mamá mira, yo ero cierto mi mamá murió bien joven ¿y ella de qué murió? de eso de que perdió los papeles y ella ya nunca los halló ya no los conocía aún cuando yo llegaba a visitarla fíjense que mi hermana nunca quiso estar conmigo para que yo la cuidara porque el gran amor con mi hermana porque ella le ayudó a criar a todo ese montón de monos y monas que tiene ya grandes ahora mi mamá dormía con ellos porque mi hermana año con año estaba otra vez bien panzona y mi mamá dormía dándoles pacha y todas las criaturitas tiernitas ahí si este video lo mira mi hermana que lo mire que estoy hablando de ella mire, mi mamá se desvelaba mi mamá cuidaba a los bebés como que eran de ella y ya señora quizás como mío no, casi como mi edad más joven murió mi mamá más joven que yo ahorita así es que miren mi mamá perdió los papeles este y nunca quiso estar conmigo yo le rogaba que estuviera conmigo yo tenía el negocio pero yo tenía como cuidarla pero ya les he contado en un video de que yo gasté bastante dinero de lo que no parece que no no lo he dicho pero que si yo gasté demasiado dinero en ella con los médicos y con todo y no me le hallaron cura me le daban medicina mi hermana no se la daba total que que se me murió mi mamá pero así miren de eso perdió los papeles ella ella llegó al tiempo de que no conocía ni a sus hijos cuando yo llegaba a visitarla que me tocaba bien pesado la ida porque el mismo día regresaba por mi negocio que yo tenía este me decía y usted quien es señora usted quien es usted como se llama y acostada en la cama soy yo mamá soy su hija soy Berta mamá no se no se acuerda que yo soy su hija señora y como desde entonces desde que la verdad que desde que yo me fui engordando y engordando me puse así gorda gorda y en tripuda la tuve a ella que ve más tripuda miren y que me decía mi mamá señora y usted que está embarazada miren que no no me conocía sinceramente y usted le decía que era su hija y ni así no nada ella no se acordaba como de la memoria perdió ella así miren gente y le pido a Dios que no me vaya a tocar a mí así verdad yo digo que no a nosotros nos va a ver embarazada bueno gente esperamos les guste el video nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video hasta pronto cuídense mucho mi gente de no perder los papeles ustedes por allá oye no y los pierden que no los van a ver a nosotros apóndenme por allá un electricista que se llama para que me cure los cables que ya me están rebalando y no se les olvide ir a seguirnos en nuestra página social de Facebook y al otro canal que aparecemos como El Salvador Pantallas 4K se les va a agradecer a todos los que se ven a suscribir allí y a todos los que ya lo hicieron se les agradece y se les manda muchas bendiciones para todos así es espero que el Señor me los cuide y me los bendiga y me los cuide